¿Qué tal amigos de FusionArte? Bienvenidos todos a una edición más de este programa y de inmediato vamos a arrancar con un programa hermosísimo el de hoy porque nos acompaña una persona talentosísima y que usted la va a conocer y que yo he tenido el privilegio de conocer en este programa. Voy a hablar de ella, ella es Luz Monadiez, Luz bienvenida a FusionArte si hablamos de Luz, hablamos que es periodista, comunicadora social, editora de medios impresos y actualmente eres la directora del MAC, Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. ¿Cómo llegas a ser directora del MAC? Bueno, fue un largo proceso, fue un proceso de muchos meses en el que el museo estaba buscando una directora o un director y finalmente dan con mi perfil, que es realmente el perfil de una ciudadana muy comprometida con su país yo estaba en el sector privado, he estado también trabajando culturas del INAC y en ese momento pues me encontraba haciendo proyectos personales freelance y se me da esta oportunidad en la que puedo presentar mi visión del museo como ciudadana yo fui muy honesta al respecto, yo nunca he tenido digamos estudios en arte específicamente pero si he administrado proyectos culturales y cuando yo expuse mi visión sentí que había una empatía en la Junta Directiva del Museo con esta visión que era muy de lo que yo quería que mi país tuviese en términos de arte y creo que eso conectó mucho con las expectativas que tiene la Junta Directiva hoy en día del museo y con lo que están haciendo los museos en el resto del mundo. Siendo directora, ¿este es tu primer enfoque con el tema cultural? ¿O ya has tenido varias opciones o en varias ocasiones has pertenecido al tema cultural? Bueno, el tema cultural ha sido como toda mi vida, o sea yo crecí, me crié en Chile rodeada de museos, de libros, de películas, luego estudié periodismo también en esa carrera te motiva mucho a ir a museos, a ir a espacios culturales así que era como muy natural para mí, he sido voluntaria de múltiples festivales también y como te contaba trabajé en el INAC también en la parte de literatura y publicaciones así que ya viene dentro de mí y el museo es otra manera en la que yo siento que sirvo a mi país en la parte cultural pero sí es la primera vez que tengo que ver directamente con artes visuales. En este tema, hablando un poco del MAC, ¿desde cuándo te conviertes en directora del MAC? ¿Me hablas de año y medio? Un año y medio ya, que se siente como cinco años pero ha sido un año y medio. ¿Cuáles son las funciones de un director de museo? Bueno, en la vida real. En la vida real. Un director de un museo se concentra en la parte administrativa, se concentra en la parte de recaudación de fondos se concentra en la parte de conocer que están haciendo otras instituciones dentro y fuera del país y eso es bastante de lo que yo hago pero pues también nuestro museo es un museo pequeño que está empezando a despertar hay un despertar cultural en Panamá que también recién empieza como a florecer entonces nuestro museo tiene muchas cosas que mejorar y en aras de mejorar es que pues yo hago múltiples cosas más ayudo en todo lo que puedo, sobre todo en la recaudación de fondos y sobre todo en la parte de comunicaciones Y el tema de las redes sociales que ha ayudado mucho muchas personas actualmente, muchas personas que tú conoces del MAC que en tiempos anteriores no sé Me pone muy contenta que lo digas es un esfuerzo muy grande que hemos hecho en la parte de comunicaciones que además es mi expertise creo que eso también tuvo que ver con el perfil que buscaba la directiva del museo para que su directora pues pudiese contar la buena noticia de que Panamá tiene este gran museo de arte que tiene casi 700 obras en su bóveda y que es el único museo de arte de Panamá ¿Cómo ha sido tu experiencia hasta el momento como directora? Bueno, ha sido muy gratificante o sea, ver a estos niños que van por primera vez al museo y se encuentran con el arte es increíble yo siento que mi motivación personal es compartir a través del arte cómo los ciudadanos panameños pueden aspirar a una mejor calidad de vida entonces yo he encontrado en el museo esa oportunidad de que, por ejemplo, estos niños acercándose al arte puedan recibir herramientas para la vida puedan relacionarse mejor consigo mismos hacerse preguntas, ver esas obras y preguntarse qué está pasando en mi comunidad qué está pasando en mi país salir con más preguntas del museo para mí es algo que me llena muchísimo ver niños, adultos extranjeros que aprenden de nuestra cultura a través del arte entonces eso es lo que más o menos se vive en el museo y yo soy muy feliz ¿El objetivo de Luz como directora del museo? ¿Cuál es ese objetivo que es? Bueno, tengo un año y medio y quiero llegar hasta aquí y quiero realizar esto en el MAC has hecho mucho de verdad que por lo menos conocemos mucha juventud conoce ya del MAC ¿Y cuál es ese objetivo tuyo? Mi objetivo es dejar al museo en un nivel en el que sea sostenible en el que la población tanto los donantes como los visitantes del museo conozcan de él y se interesen una vez que hayamos superado ese nivel de conocimiento o sea que la gente lo asuma como propio yo creo que ya vamos a estar listos para dar el siguiente paso que va a ser un poco como darnos a conocer en la región mi expectativa es dejarlo hasta ahí hasta que en Panamá sea ya una institución la institución más valorada por la comunidad creativa Que bueno y que sin lugar a dudas es el único museo que tiene arte contemporánea en nuestro país y que las personas tienen que visitar De arte y de arte contemporáneo Como te contaba en las grandes capitales del mundo hay muchos museos de arte en Panamá nada más tenemos uno y es este y tiene la particularidad que es de arte contemporáneo Y señores tenemos que visitarlo sin lugar a dudas y hay que apoyar el MAC Hablando de eso y hablando de otras artes les cuento que Fusión Arte siempre nos trae los mejores eventos e información sobre arte y cultura y quiero que me acompañe en este momento a ver el siguiente reportaje Muchas veces el talento se traduce en varios formatos en este caso el artista Ramiro González nos habla de sus creaciones tanto en el mundo de la moda con su marca Comarcas y sus pinturas ¿Cómo surge Comarcas? Luego de mi primera exposición leo un poco sobre la historia de Ocú y hablaba un libro que el área de Ocú se le conocía para algunos historiadores como la Comarca de los Manitos al crear esto se me ocurre que se fuera a comercializar este nombre no colocándolo con la C que generalmente se conoce o se escribe la palabra Comarca sino con la letra K para que fuera más comercial y comenzamos realizando gorras, t-shirts y bueno, hasta el día de hoy ya hemos realizado lo que son ropas diseñamos, confeccionamos y estamos próximos a realizar nuevos proyectos que tienen que ver con la marca Como artista realizo la técnica de acuarela porque es la técnica que más manejo pero también utilizo otras técnicas como son el acrílico, el óleo, el pastel técnicas mixtas pero por lo general para lo que es Comarcas Comarcas se tiene que realizar en la técnica de acrílico textil que es pintura hecha para ropa es especial para ropa así que podemos utilizar muchísimas técnicas pero en especial para la ropa, el textil Sus trabajos pictóricos son reflejo de un profundo amor por sus raíces interioranas Mis inicios se dan hace como cuatro años cuando decidí realizar mi primera exposición de arte la cual quise que fuera un poco exponer lo que era la cultura ocueña y así decido realizar mi primera exposición llamada Ocú y sus Tradiciones inspirada en el libro de Ocú y sus Tradiciones del año 1970 del gran ocueño Ernesto J. Castillero y así inicio mi primera exposición realizando aproximadamente unos 30 cuadros Algunas de las técnicas utilizadas como ya mencioné antes me han permitido experimentar algunos temas a la hora de diseñar o a la hora de plasmar mi arte en las pinturas quise explotar por primera vez lo que fue el área del folklore en este caso lo que era la región de Azuero en mi pueblo Ocú pero como artista nos gusta experimentar diferentes temas así como lo son la naturaleza que me encanta mucho pinto mucho lo que es la mariposa monarca que es una mariposa color naranja y negra pero también me caracteriza la utilización de muchos colores colores vivos, colores alegres con los cuales me conecto muchísimo como artista Seguimos con más amigos televidentes de Fusionarte en esta ocasión Luz Bonadíez, directora de El MAC aquí con nosotros en Fusionarte quiero hablar de algo muy particular y es que hay tendencias que me parecen positivas y es que los museos se han acercado a las masas al público que antes no se hacían ¿Qué piensas de eso? Bueno, antes la concepción del arte era muy estática hoy en día entendemos que el arte, sobre todo el contemporáneo se trata más sobre un discurso sobre cómo a través del arte entendemos lo que está pasando actualmente y lo que es relevante hoy en día entonces creo que la tarea de los museos alrededor del mundo es hacerse relevantes, hacerse sentir en la comunidad ¿Pero crees que era una política institucionalizada de cada museo o no? No, yo creo que es simplemente la evolución natural de las instituciones culturales alrededor del mundo hay que recordar que hay museos públicos, hay museos privados hay museos que son fundaciones el nuestro en particular es una organización sin fines de lucro y yo creo que es una tendencia en todo el mundo tratar de hacer ver que los museos son parte activa de la comunidad y que no solamente guardan estos tesoros maravillosos sino que esos tesoros son relevantes para hoy en día o sea, necesitamos aprender de lo que ha pasado en la historia para no cometer los mismos errores o para crecer Claro Tengo también, últimamente hemos visto un incremento en las actividades de los museos ¿Tú decides qué arte pones en escena? ¿Qué es lo que se expone? ¿O simplemente haces un trabajo junto a tu equipo y dicen bueno, esto es lo que va, esto no va? ¿Cómo se planifican para eso? Bueno, hoy en día el MAC en particular tiene lo que se llama un programa educativo y cultural de exposiciones artísticas eso quiere decir que le damos el mismo peso a las exposiciones que a la vida cultural y educativa que desarrollamos alrededor de ellas para escoger las exhibiciones tenemos un consejo de curadores son curadores expertos de mucha trayectoria, panameños todos que tienen mucha experiencia ellos son los que deciden lo que vamos a exponer en las paredes pero luego la parte educativa y cultural que gira en torno a ellas que es la parte de cómo la gente se identifica cómo la gente aprende sobre la exposición eso ya sí tiene que ver conmigo qué bueno y entonces equipo de curadores y por supuesto panameños que varios hemos tenido también algunos de ellos en nuestro programa amigos es momento que me acompañen a ver otro reportaje y tú disfrutes de lo que trae Fusionarte en esta ocasión veamos Este año se celebran los 90 años del natalicio de uno de los grandes de las historietas a nivel mundial Pierre Culliford, mejor conocido como Pio creador de los legendarios pitufos nace el 25 de junio de 1928 en Bruselas, Bélgica estudió en la Real Academia de Bellas Artes de Bruselas aunque no terminó durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en un estudio de animación durante esa época se originó su seudónimo Pio, de una mala pronunciación por parte de sus primos ingleses de su sobrenombre Piorrop en 1952 fue invitado a trabajar en la revista de historietas francesas dedicada al público infantil allí publicó una serie conocida como Joan et Perlui una historia de aventuras y fantasías ambientada en la Edad Media Pio nunca imaginó que la publicación del capítulo de la flauta de seis agujeros en 1959 cambiaría su vida por completo para este número el artista diseñó un pueblo mágico poblado de pequeñas criaturas azules de esta manera nacen los pitufos estos terminaron por robarse el show y causaron tanto furor que Pio tuvo que dedicarse el resto de su vida a retratar las aventuras de la comunidad liderada por Papá Pitufo su influencia traspasó el mundo del cómic tuvo numerosas adaptaciones en el cine, la televisión y los videojuegos buenísimos los reportajes que usted disfruta por supuesto aquí en Fusion Arte y es momento de una pausa regresamos enseguida con más de Fusion Arte Estamos de vuelta con más de Fusion Arte en esta ocasión disfrutando de la visita de Luz Monadiel ella habla con nosotros acerca de lo relacionado al Museo de Arte Contemporáneo pero yo les quiero comentar algo rapidito y es que Torres de Alba Hotel & Suite es un hogar fuera de tu hogar con habitaciones estilo apartamento equipadas con todas las comodidades están ubicados en la avenida Eusebio Amorales El Cangrejo Bellavista si usted quiere reservar llame ya al 306-9384 o al 300-7130 Torres de Alba Hotel & Suite disfrutando por supuesto nosotros aquí en esta grabación desde una de sus comodísimas habitaciones Luz otra pregunta que te tengo y es que hay una tendencia que me parece positiva y es que antes el tema del MAP podemos decirlo que la gente hablaba un poco de los museos y mucha gente no llegaba a los museos los museos eran antes por ejemplo hablar del MAP decían ay no yo no voy para allá eso es aburrido o eso es un tanto élite pero todo ha cambiado háblanos cómo ha sido esa transformación bueno parte de esa transformación radical que ha tenido el museo desde hace un año ha sido precisamente abrirse abrirse a la comunidad y encontrar su espacio y su relevancia en la comunidad por ejemplo una de las políticas más importantes que cambiamos es sobre la entrada al museo hoy en día es una donación sugerida es decir tú puedes donar si quieres o no en la puerta o sea que cualquiera puede entrar es prácticamente gratis tenemos actividades para niños también para acercar a las familias creemos firmemente que desde chiquitos los niños deben no solamente crear la cultura de ir a los museos sino entrenarse para disfrutar del arte y aprender a través de él así que esa apertura a la comunidad nos ha significado que vengan más personas poder en nuestros programas de educación hacerlos mucho más profundos para que los niños aprendan realmente estas herramientas para la vida y cómo tratar con otros niños con sus maestras con sus pares con sus familias a través del arte el museo arte contemporáneo por ejemplo esto abre todos los días si menos los lunes tenemos un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde de martes a domingo muy importante los sábados y los domingos estamos abiertos y tenemos actividades gratuitas para toda la familia sobre todo para los niños y los jueves siempre tenemos actividades para jóvenes para adultos abrimos hasta las 8 o 9 de la noche tenemos películas conciertos de todo tipo de artistas nacionales nos interesa mucho ver a los creadores a los artistas nacionales que el museo sea un punto de encuentro para la comunidad creativa ¿Cuál sería el museo ideal para mí? El museo ideal para mí sería un lugar que tanto físicamente como conceptualmente esté preparado para ser la casa de los artistas panameños pienso que estamos yendo hacia allá pero todavía queda mucho camino por recorrer sobre todo en la parte de la infraestructura tenemos un gran reto del edificio que tenemos que es un edificio muy lindo con una arquitectura soneita de los años 30 muy bonita pero que es un reto mantener y que para poder mantener esas obras que guardamos y poder seguir teniendo más exposiciones todavía queda mucho camino por recorrer así que mi museo ideal sería que fuera igual de lindo como se ve por dentro por fuera y tuviese la capacidad de recibir a todos los artistas que tenemos Sí, por supuesto ahora que le han metido la mano por decirlo así en buen panameño por supuesto se nos acerca una actividad muy grande en el mundo que es la JMJ y por supuesto muchos jóvenes van a poder apreciar y van a disfrutar de ese museo que está en el corazón de Panamá porque está en todo el centro y tiene cerca muchos lugares yo quiero que me acompañen a ver el siguiente reportaje en este momento aquí en Fusion Arte disfrútenlo La música siempre ha sido una válvula de escape para expresar emociones que no se pueden decir de otra manera y la juventud tiene mucho que mostrar a través de letras y melodías como el cantautor Andrés del Busco Bueno, soy un cantautor escribo mis propias canciones ellas realmente se basan en las vivencias del día a día pero obviamente filtradas por los conocimientos que uno va adquiriendo la música o sea lo que más o menos digamos me concierne son temas así como de por generalizarlo un poco la liberación personal pero a través del arte pues yo soy de los que creen que el arte es una de las herramientas más poderosas para cambiar la cultura para hacer cambios completamente radicales ¿cómo? porque cada persona realmente vamos a decir digamos que cada persona tiene una frustración que es simplemente una cosa que no expresó que tuvo que expresar en algún momento yo siento que cuando uno encuentra el arte se da cuenta de esto naturalmente y empieza a expresar esos dolores esos traumas que tenga mirar el árbol demón Mira, siempre he sido músico por decirlo así, siempre estaba la música ahí, pero me afectó, vamos a decir por ahí en los 15 años, 16, en la adolescencia, esa música así tipo, el rock pop, así como La Patineta, Green Day, Blingua Nelly, ¿tú ese tipo de bandas las conoces? No sé. Sin embargo, después, no sé, como por naturaleza, supongo por ser músico, uno va como adquiriendo un gusto un poco más, se va refinando el gusto, entonces quedé en las canciones, las canciones del sur, las canciones del sur hablan un poco más de estos temas, son un poco más así, más rockeras, etc, etc. Entonces, realmente no tengo como un género, creo que las canciones van como cambiando, depende de qué batería se le ponga, etc, etc, qué ritmo. Así que bueno, eso, escléctico, sí, canciones mías, originales. Estamos de vuelta, amigos televidentes, con más de Fusion Arte. Hablemos de algo bien particular que va a suceder y es sobre las actividades del museo. Ustedes van a tener, durante el resto de años, creo que me hables de varias actividades que van a tener, pero hablemos un poco de Trueque. Sí, Trueque es nuestra exposición actualmente en el museo, se trata de una puesta en relación entre obras de la colección permanente y obras nuevas de artistas que son muy relevantes hoy en día en Panamá. Son todos panameños, tenemos a Nelena Garús, tenemos a Leslie Milson, María Raquel Coches, Fernando Toledo, Octavio Arosemena, Cisco Merel y Dariel Montañez. Son artistas que son de diferentes generaciones, así que tienen diferentes puntos de vista, no solo del arte, sino de la misma sociedad panameña. Así que es un diálogo muy interesante entre obras, más que nada de los 80 con obras actuales. Y eso está en el museo a la disposición de todos los visitantes, pero muy importante nuestro programa para niños, se llama Detectives del Arte. Y a través de esta actividad gratuita, que todos los visitantes tienen acceso, los niños van haciendo una búsqueda del tesoro y de pistas a través de cada cuadro. Entonces es muy importante que lean las fichas, que se queden mirando, contemplando, pensando en qué quiere decir el cuadro y contesten las preguntas. Tienen un premio. Pero al final la idea es que se hagan más preguntas. ¡Qué bueno! Quiero que en este momento nos acompañen una pausa. Regresamos enseguida con más de Fusion Arte, aquí desde el Hotel Torres de Alba & Suite. ¡Visítenlo! Solo hay un puñado de esculturas que todo el mundo conoce a nivel mundial, y una de ellas es El Pensador, del escultor francés Augusto Rodin, aunque el título original es El Poeta. Esta escultura representa un cuerpo torturado y al mismo tiempo un hombre de espíritu libre decidido a trascender mediante la poesía. También es una referencia a la figura mitológica de Minos, juez de los infiernos que en la obra de La Divina Comedia de Dante Alighieri asignaba a los condenados a uno de los nueve círculos del infierno en función de sus pecados. El Pensador pertenece al grupo de trabajos hechos entre 1880 y 1881, en donde la influencia de Miguel Ángel es particularmente fuerte. Estamos de vuelta con más amigos televidentes de Fusion Arte, aquí por SER TV. Usted disfruta del programa y por supuesto nosotros conocemos más acerca del arte y la cultura de nuestro país. ¿El MAC tiene relación internacional con algún museo, arte, que puedan conocer todas esas experiencias de afuera? Bueno, lo tenemos a través de curadores de afuera que invitamos. Por ejemplo, cuando acaba Trueque en agosto, luego en septiembre inauguramos Foto Septiembre, que esta vez va a ser curada por un curador argentino que tiene mucha experiencia en Artva, que es la feria más grande argentina. Él nos va a estar acompañando y luego en octubre tenemos una exhibición que se llama Strata, cuyo curador es inglés. Es de Liverpool y él está trayendo artistas también ingleses a exponer en el museo. Entonces, así también nos damos a conocer como museo en la región y en el mundo. Vamos a una parte más sentimental del programa. ¿Cómo quisiera Luz que se recordara cuando pasa de ser directora? ¿Cómo ella quiere que recuerden su dirección, esa administración? Bueno, sí es muy emocional para mí. Como yo te contaba al principio, mi meta de vida es que mis compatriotas panameños tengan en general un acceso a una mejor calidad de vida. Entonces, yo creo que las artes es el camino para eso y yo quisiera que cualquiera que recuerde mi administración sea de alguna manera abriendo las puertas al acceso a la cultura, que hoy en día es un derecho humano. Te escucho y me pregunto, ¿crees tú que el arte y la cultura transforma a una nación? ¿Estás totalmente convencida? Totalmente convencida. Creo que lo he vivido en carne propia, lo he visto, lo vivo con mis hijos todos los días y trato de inculcárselos y creo que no solamente es la vía, es que es la única vía. De nada nos sirve tener estas torres tan lindas, este cascarón, si no tenemos algo realmente adentro. Es como un cuerpo sin alma. Claro. Y importante, amigo televidente, usted visite con sus hijos los museos. El MAC es totalmente gratis. Usted decide en la entrada si va a dar una donación o no. Así que lo que usted quiera, lo que le salga del corazón, donelo porque es interesante que la cultura y el arte empiece por los pequeñitos. Igual como cuando hablamos de fútbol, que hablábamos de mundial y todo eso, que hablábamos desde los pequeñitos. Bueno, así mismo es el arte y la cultura. Una reflexión final a todos esos amigos televidentes que están viendo y que visiten, por supuesto, el museo. ¿Y qué días y horas? Sí, bueno, los invitamos al Museo de Arte Contemporáneo. Estamos ubicados en Ancón, en la rotonda que va hacia el órgano judicial. Estamos muy contentos de recibir a toda la familia, desde los niños. Tenemos actividades familiares, actividades para los jóvenes, también los jueves y abierto al público de martes a domingo. Y bueno, las redes sociales MacPanamá nos pueden buscar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en la página web www.macpanamá.org y con mucho gusto contestaremos todas sus dudas y ojalá que puedan aprender en familia a través del arte. Luz, gracias. Fusion Arte es tu casa y, por supuesto, siempre con las puertas abiertas a llevarles a casa todo lo relacionado al arte y la cultura. Me despido diciéndoles que Torres de Alba Hotel and Suite es un hogar fuera de tu hogar con habitaciones estilo apartamento equipadas con todas las comodidades. Cuando digo todas, es todas. Aquí la hemos pasado súper bien esta grabación y les cuento que están ubicados en Avenida Eusebio Amorales, el Cangrejo Bellavista. Y si usted quiere llamar, reservar, pasar un fin de semana tranquilo o viene un familiar de afuera y no quiere que se quede así en casa y quiere que esté en un lugar más cómodo, pues le cuento que puede llamar al 306-9384 y el 300-7130. Hasta aquí, llegamos a la parte final de Fusion Arte. Nos vemos en una próxima edición por CER TV Panamá, todo un canal pensando en ti. Justo en la próxima edición Getreo. ¡Gracias por ver el video! Suscríbete al canal